Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Living Sport, un podcast de décimas. Hoy tengo conmigo a Jaime Hidalgo. ¿Qué tal Jaime, cómo estás? Muy bien, muchas gracias Claudia. La verdad que es un placer estar por aquí, así que a ver si aportamos un poquito. Placer es mío. Jaime Hidalgo es entrenador personal, tanto de forma presencial como online y hoy vamos a hacerle un montón de preguntas sobre el entrenamiento, qué considera qué es lo más importante, qué beneficios tiene. Así que vamos allá, bienvenido. Muchísimas gracias. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿a qué edad comenzaste tú a practicar deporte? Bueno, yo la verdad que empecé desde muy pequeñito y lo cierto es que de hecho siempre he sido muy activo en el sentido de que me gustaba jugar, estar en el parque, con los amigos, sobre todo con un balón de fútbol. Y más en concreto, deporte como tal, pues ya fue llegando al colegio, incluso, bueno, empecé a jugar al baloncesto y luego más tarde, tres, cuatro años, desde ahí salí del baloncesto por lo típico. Empiezas a suspender un poquito, empiezas a tener unas notas que no son muy buenas. Entonces, pues a raíz de ahí, pues me fui picando el gusanillo y luego después practiqué natación, tenis y ya está. ¡Qué caray! ¿Y eso lo hacías de forma simultánea o tuviste una época de natación, luego otra de tenis? Diferentes épocas. Genial. De hecho, empecé con baloncesto, después fue a natación y luego tenis. Ajá. ¿Y en qué momento supiste que querías estudiar ciencias de la actividad física y el deporte? Bueno, esto es algo muy curioso porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues en general, el ejercicio físico y la actividad física. De hecho, pues como todos, cuando somos pequeños y, bueno, no sé, para los espectadores, pero tenía pues ciertos referentes, entre comillas, que pudiesen ser dibujos animados, como pueda ser Dragon Ball. Entonces yo veía pues a los personajes de Dragon Ball y decía, joder, ¿por qué no voy a poder estar como ellos? A mí me gustaría estar como ellos. Entonces a raíz de ahí fue por lo que me fui interesando y un día pues estaba en casa con mis padres y cenando tranquilamente. Me dijeron, oye Jaime, ¿a ti que te gusta mucho el tema del deporte y te gusta mucho pues el estar activo, practicando cualquier tipo de deporte? ¿Por qué no te interesas por...? En principio fue dar clases a niños porque a mí me gusta mucho también estar con niños y en general la docencia. Y a raíz de ahí, pues yo fui investigando, fui investigando y dije, oye, pues la docencia está muy bien, pero ¿y si me puedo dedicar a enseñar a otras personas a cuidarse? ¿Y si puedo enseñar a otras personas a que ganen masa muscular? A raíz de ahí fue un círculo vicioso y bueno, pues hasta el día. Aquí estamos. Qué fuerte. O sea, que fueron tus padres quienes te motivaron a esto. En mi caso fue lo contrario. Yo siempre he tenido muy buenas notas, he sido muy buena estudiante, entonces mis padres querían que, ya que se te da tan bien estudiar, haz algo más difícil, ¿no? Como una ingeniería, querían que fuese controladora aérea. Y yo, no, 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 yo quiero hacer Inés. Y a ellos no les parecía tan bien, pero qué bueno que tus padres fuesen quien te incentivasen a ello, ¿no? De hecho, bueno, a mi padre, a él sobre todo le gustaba el tema del derecho, pero bueno, a mí la verdad que me gustaba mucho el tema de entrenar. Y al final, pues vas aprendiendo, en el colegio encima, pues poco a poco empecé a entrenar con 14 años y a raíz de ahí, pues mis padres como tal no me dejaban. Cuando te refieres a empecé a entrenar es en el gimnasio, fuerza hipertrofia, ¿no? Bueno, más bien era un poco el trato con cargas, sí, eso es, o sea, con mi propio peso corporal. Entonces, a raíz de ahí, pues mi madre decía, no, no quiero que hipertrofies, te vas a deformar, no me gusta. Y de hecho, al día de hoy me lo siga diciendo. Ya estás muy grande, ya para. Sí, sí, eso es, totalmente, totalmente. Entonces, a raíz de ahí, pues fueron pasando los años, fueron pasando el AESO, bachiller, y luego ya llegó el momento de la PAU, o bueno, lo que sea ahora, que no sé cómo es, y ya entré en la universidad. Entonces, pero más o menos fue todo ese proceso. Y cuando estabas haciendo INEF, porque tiene varias ramas, ¿no? O sea, ¿tú supiste ya, en cuando empezaste a estudiar, que querías ser entrenador personal? A mí me llamaba mucho el ámbito del alto rendimiento, me llamaba mucho el ámbito del alto rendimiento, y me gustaría y soñaba con ser preparador físico de un club de élite, pues típico en el fútbol, en baloncesto, en hockey. Sí, los que se pagan bien, tienen reputación. Eso es, pero bueno, conforme vas estando en la carrera, pues vas viendo un poco todo, cómo funciona, y al final pues acabé un poco decepcionado en el sentido de, bueno, no te van a escoger por lo bueno que eres, sino más también por los contactos que puedas tener. Entonces, a raíz de ahí, pues dije, oye, pues si no me puedo dedicar al ámbito del alto rendimiento, pues ¿por qué no con personas del día a día? Entonces, a raíz de ahí, me fui un poquito a poco, eso es. De hecho, la especialidad me metí en alto rendimiento, pero siempre buscando ese ámbito del entrenamiento enfocado a la salud. Porque al final, si tú estudias para trabajar con atletas de élite, vas a saber muchísimo más, y si eso lo aplicas a personas, población general, personas que simplemente quieren mejorar en su día a día, les vas a poder ayudar mejor que nadie con todo el conocimiento adquirido. ¿Cómo fueron tus inicios trabajando? Cuéntame. Pues mis inicios fueron curiosos, porque de hecho no había terminado la carrera y ya me llamaron para trabajar adentro del personal en un sitio. ¡Qué bueno! De hecho, estaba haciendo las prácticas en un club, en la finca, y a raíz de ahí, pues justo necesitaban entrenadores y me recomendaron y empecé ahí. Fue, pues, una etapa muy bonita, la verdad. Es cierto que, bueno, era un gimnasio típico low cost, pero fue una etapa muy bonita, que le tengo mucho cariño. Y, pues, empiezas estando en sala, poquito a poco, pues vas conociendo a los clientes, vas intentando ayudarles, y a raíz de ahí, pues, día a día, semana a semana, pues vas haciendo tu cartera. Y lo cierto es que, bueno, aguanté más o menos, estuve dos años, y luego después di el salto a otro centro, a Power Explosive, y a raíz de ahí, pues, bueno, que fue justo cuando nos conocimos. Sí, sí, sí. Es muy bonito eso, y yo también empecé trabajando como entrenadora personal en un centro, y cuando me cambié a otro, como seguía haciendo en la misma ciudad, me dio muchísima pena dejar a mi cartera de clientes, lo que tú cuentas, que vas haciendo poquito a poco, e incluso hubo dos clientas que se cambiaron de gimnasia, aunque el otro les quedase mucho más lejos, para seguir teniendo la misma entrenadora. Y eso, bueno, yo llorando con una magdalena de, qué cariño. ¿No te resultó difícil ese cambio solo por no tener esos mismos clientes con la relación que construyes a lo largo del tiempo? Sí, la verdad que es algo muy importante, y de hecho yo creo que es algo fundamental, y supongo que a ti también te habrá pasado, porque en el entrenamiento, o sea, está muy bien, porque por supuesto ayudas a mejorar la salud de las personas, ayudas a mejorar su calidad de vida, pero creas un vínculo emocional bastante potente. Entonces, hasta el punto de que luego pues hay que saber tratarlo, y de hecho a mí me pasó que muchos de los clientes se querían venir al centro donde yo estaba. La cuestión es que, claro, sobre todo por logística y disponibilidad. Sí. Entonces, pero bueno, a día de hoy, para que te hagas una idea, estoy entrenando a una clienta que ya la estuve entrenando hace cerca de 8 o 9 años. ¡Qué pasada! ¡Qué bueno! Se crea un vínculo muy fuerte. Sí, 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 muy potente, muy potente. Yo tengo un cliente que me dice, te hago más caso a ti que a mi mujer. ¡No, María! Bueno, ¿y cómo decidiste comenzar a tener clientes online también? Porque muchos entrenadores hicieron este salto a raíz de la cuarentena, de la pandemia, pero yo creo que tú ya antes de eso tenías clientes online, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, a ver, aparte del entrenamiento personal, de forma presencial, yo por un lado tenía mis entrenamientos en el día a día, y luego tenía entrenamientos a distancia que ya de por sí, por lo que fuese en aquel entonces, ya sea en un club o en otro, pues yo no podía estar con ellos. Entonces, les llevaba un entrenamiento de forma online. Digital, digamos, la forma que podías. Totalmente. Más que nada porque como no podía estar con ellos, dije, oye, pues igualmente te sigo entrenando. Entonces, es cierto que no tanto como actualmente, pero a raíz de, como bien dices, la cuarentena, pues justo vi el momento y evidentemente me tuve que adaptar. Ajá. Y profesional hacía todo, hacer mi página web, y a raíz de ahí, pues... ¿Qué, cómo es tu página web? Trainer.jhl.es Igual que tu Instagram también. Sí, eso es. Genial. Bueno, podéis seguir a Jaime en su Instagram, ya lo dejamos aquí, porque es un gran entrenador, me consta, tanto por conocerlo personalmente como por su experiencia con clientes, y aprovechamos para decirlo. A mí me pasó esto, yo estudié en Coruña, y es donde trabajaba como entrenadora personal, y me fui de lo que se llama Erasmus en Europa, pues convenio bilateral, a estudiar a México un año de la carrera, y muchos clientes me dijeron, oye, ¿y no me puedes seguir entrenando? Lo hacemos por WhatsApp, no sé qué. Y ese fue mi inicio, también antes de haber terminado de estudiar, de cómo comencé a hacerlo online, aunque fuese con muy poquitos clientes. Entonces es cierto que a veces no es que lo busques, sino que es la solución al final para poder seguir con esto. Totalmente, y luego también es lo que hablábamos, es ese vínculo. Sí, 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 que no quieres romper, ni ellos quieren que rompas. Y cuéntame, Jaime, ¿cuál es la población a la que más entrenas? Yo, por ejemplo, la mayoría de mis clientes son personas que se dedican al mundo de los videojuegos y los esports. No es que yo lo eligiese, de hecho, yo nunca había jugado a videojuegos, pero al final, por el boca a boca, acabas especializándote en un sector, es como mi nicho, y al fin y al cabo, hoy en día, casi todos mis clientes se dedican a esto. ¿Tú tienes algún tipo de población específica? Sí, de hecho, a ver, fue un poco una evolución. Yo al principio me dedicaba sobre todo más al ámbito de la mejora de la composición corporal, que para que no se proposes la mejora de la masa muscular y la pérdida de grasa, y a raíz de ahí, pues conforme fueron avanzando y fui viendo también la demanda, pues me fui, realmente no lo busqué, o sea, me fue llegando. Me venían personas que decían, oye, a mí me duele la espalda, ¿podrías ayudarme a mejorar mi sintomatología y podrías ayudarme a mejorar mi calidad de vida? Y yo, sí, sí, por supuesto. Entonces, ahora en especial me dedico sobre todo con personas mayores. ¡Qué bueno! Y de hecho es algo muy potente, porque al final te das cuenta que es lo más bonito, que realmente, pues valoran realmente un trabajo espectacular y además lo ven reflejado en su día a día. Sí, porque es cierto que todos queremos tener la mejor composición corporal y a todos nos encanta vernos con menos grasa, más masa muscular, etcétera, pero eso, aunque sí puede mejorar tu postura, te puedes sentir mejor, no resuelve un problema que antes te hiciese daño y ahora no, cosas así. Y cuando tiene que ver con la salud, o quitar un dolor, o mejorar tu calidad de vida, que puedas subir unas escaleras sin cansarte, llevar las bolsas de la compra, la gente lo nota mucho y es que les ves la cara de alegría de me has cambiado la vida, ¿no? Son clientes muy agradecidos. Además que en el ámbito online es muy difícil llevarlo. Ahora, a día de hoy también llevo ese ámbito online de todo tipo, sobre todo con mejora de la comprensión corporal, pero en el ámbito presencial principalmente es ese. ¡Qué bueno! ¿Y qué crees que es lo primero en lo que tienen que trabajar estas personas? ¿Es fuerza o quizá es movilidad? ¿Qué es lo primero cuando llegan a ti por primera vez? Lo principal es cambiar hábitos. Principal es cambiar hábitos y sobre todo muchas veces ese trabajo híbrido, digamos, entre fuerza, movilidad, flexibilidad y también, evidentemente, esa resistencia cardiovascular o esa capacidad de resistir cualquier tipo de demanda de ejercicio, por así decirlo. Y imagino que cuando entrenan contigo es un par de veces a la semana o tres o una, dependiendo del cliente, ¿no? Pero para hacer un hábito necesitas más constancia. ¿Qué consejos le das que quizá les puedas dar a nuestra audiencia para realizar en su día a día, aunque no estés tú encima de ellos, que puedan mejorar sus hábitos y su estilo de vida? Bueno, pues realmente el primer consejo que daría sería el de, digamos, el entrenamiento como tal va a estar muy bien, te va a servir y te va a ayudar para llevar a cabo esas adaptaciones y mejorar tu composición corporal, tu salud, mejorar tu calidad de vida, pero sobre todo intenta moverte en tu día a día, intenta no estar sentado constantemente. Hoy en día, pues la vida cada vez es más sedentaria, hoy en día los trabajos son más sedentarios, entonces nos cuesta incluso a nosotros, los profesionales, llegar a un mínimo de pasos al día. Totalmente. Mira, me estoy fijando en que llevas el Apple Watch, yo también lo llevo, porque si no veo lo poco que me muevo, no me esfuerzo por moverme más. Y teniendo un trabajo de estar sentado muchas horas delante del ordenador me ayuda un montón. Y sí que es cierto que si nos cuesta a nosotros, que sabemos la relevancia que tiene, pues a la población general, que quizá no sabe lo importante que es, mucho más. Muy importante este mensaje. Total. Y de hecho, bueno, ya una vez ya te muevas, por supuesto, pues si lo puedes compatibilizar con ese trabajo de fuerza y con ese entrenamiento, pues mucho mejor. De hecho, ten en cuenta, para todos los espectadores que nos estén escuchando, que a día de hoy cada vez se ha visto que hay una mayor correlación entre la masa muscular que tengas y la propia esperanza de vida que vayas a poner. ¿Por qué? Porque de por sí, si tú tienes más masa muscular, vas a tener una mejor función. En cambio, conforme vamos envejeciendo, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo más masa muscular, nuestro entorno hormonal no es el mismo, y perdemos más fuerza y evidentemente al final tendemos a perder función. Por tanto, el que trabajes tu masa muscular es fundamental y de aquí, pues a un mensaje claro, es que el entrenamiento con cargas y en general el trabajo de fuerza es para todo el mundo y más aún para personas que de por sí van envejeciendo y cada vez van perdiendo más función. Me encanta lo que se te ilumina la cara al decir esto, porque es importantísimo. Y además de la masa muscular, el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento con cargas también ayuda mucho a la densidad ósea, ¿no es así? Sin duda. De hecho, ese es otro punto a tener en cuenta, que conforme vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo fuerza, pues nuestros huesos y nuestros tejidos se ven afectados y en consecuencia el que trabajemos nuestra masa muscular va a estar vinculado con que podamos mejorar de forma paulatina esa densidad mineral ósea, que para el que no lo sepa, la densidad mineral ósea es la salud de nuestros huesos. Entonces, al final, con el trabajo de fuerza y en general el entrenamiento en gimnasio, vas a poder vivir mejor. El tiempo que estés viviendo, evidentemente, la calidad de vida será mucho mejor que si no estuvieses entrenando y por supuesto, a la larga, vas a tener una mayor esperanza de vida. Y además, aunque Jaime se especializa en entrenar a personas mayores, esa densidad mineral ósea, si la trabajamos desde jóvenes, tendremos un pico mayor y luego siempre va a ir en descenso el resto de nuestra vida. Entonces, el hecho de empezar a entrenar con cargas en el gimnasio desde jóvenes, antes de los 25 años, va a beneficiarnos mucho en cuanto a esto. Así que, quedaos con este mensaje, de verdad, de la entrevista es lo más importante. Y ya, para ir finalizando, me gustaría preguntarte a ti, se te ve que entrenas fuerte, hemos coincidido en el gimnasio muchas veces y yo te veo levantar no sé cuántos cientos de kilos, es impresionante. Quiero preguntarte, a nivel rendimiento, ¿tú tienes algún objetivo ahora mismo? Ahora mismo, sí que tenía objetivo, pero por el día a día, pues lo que hablábamos, te empiezas a enrolar un poquito con el trabajo, con diferentes objetivos laborales, y están un poco más aparcados. No quiere decir que no los tenga, pero van más lento. Pero sí que me gustaría poder conseguir realmente, pues por encima de llegar a los 180 kilos en frente de banca o por encima de los 200 kilos en sentadilla. Caray. Y para el que no lo sepa, pues bueno, son ejercicios en los que se mueven cargas, o sea, mover cargas de por sí elevadas es bastante complicado. Pero principalmente, el de disfrutar. O sea, mi día a día, el entrenamiento tiene que sumarme y me tiene que hacer disfrutar. Y hacer desconectar del trabajo, centrarte en ti, salud mental. Exactamente. Lo hemos dicho a la vez. Salud mental absoluta. Te lo preguntaba porque es una pasada cuando ya manejas esas cargas, entrenas tan pesado, cualquiera que te vea se imagina que competirás en powerlifting, ¿no? Sí, me lo han dicho mucho. Y sí que es cierto que al final, pues yo me pasa lo mismo. Tienes objetivos laborales, profesionales, que igual te importan más ya que tu rendimiento, pero como es lo que te apasiona, lo sigues haciendo igual que lo haría un atleta que se dedique a eso profesionalmente. Y es muy bonito de ver, de verdad. Totalmente. Y la última pregunta ya. ¿Qué te gustaría, cuál es tu meta o objetivo a nivel profesional, laboral? ¿Estás muy contento como estás ahora, pero hay algo más que te gustaría conseguir? A ver, me gustaría... Es una pregunta interesante, a la vez que difícil, pero sobre todo encontrar una estabilidad. Al fin y al cabo, cuando tú tienes un proyecto tuyo personal, supongo que tú también lo habrás visto en ti, es el encontrar una estabilidad, el delegar bien y poder al final tú estar tranquilo y decir, vale, me puedo tranquilizar, puedo estar relajado, porque no todo depende de mí. Lo tengo bien delegado, lo tengo todo bien ajustado y me puedo tranquilizar, me puedo ir de viaje y demás. Entonces, me gustaría encontrar esa estabilidad. A día de hoy, todavía no la tengo, es cierto que todo depende un poquito de mí, pero más que nada porque en un futuro, al final, pues cuando tengas hijos, cuando evidentemente vaya evolucionando un poquito todo, pues requerirá mucho más tiempo. Entonces, me gustaría encontrar eso. Bueno, somos jóvenes, va a dar tiempo a ello. Vale, Jaime, pues solo para finalizar, tengo un juego de preguntas rápidas, de que te pregunto, me contestas, te pregunto, me contestas. ¿Estás preparado? Sí. Vale, ¿cuál es el grupo muscular que más te gusta entrenar? Fectoral. Fectoral. Lunes, vía internacional de pecho. Desde luego. Vale, ¿y cuál es tu ejercicio favorito? Dominadas. Dominadas, anda, me pensaría que presbanca. No, no, me gusta mucho la dominadas. Dominadas, qué guay. ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza. Qué hambre, siempre que pregunto esto me entra el hambre. Vale, y la última, ¿tú haces cardio? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de cardio que sueles hacer? ¿Caminar o algo más intenso? No, me gusta combinar todo tipo de trabajo. De hecho, bueno, ahora mismo peso mucho menos, pero en etapa de volumen hace años, llega a pesar más de 110 kilos. Caray. Y llega a un punto en el que te dificulte incluso el moverte en tu día a día. Entonces, no te sientes con una condición física acorde. No te sientes ágil. Eso es. O sea, ese concepto de fitness como tal, tiene que englobar también un poquito esa salud cardiovascular. Entonces, a mí me gusta como tal hacer sprints, sobre todo tipo 100 metros, 200, pero también me gusta incluso combinarlo con otras modelos de trabajo, como pueda ser en bici. En general, sentirme con una condición física que puedo hacer todo tipo de... Qué bueno, Jaime, porque muchas veces cuando vemos a gente de tu tamaño y con tu masa muscular, es una mentalidad muy culturista, que se hacen cardio es caminar, que tienen problemas de respiración, que esto cuesta. Lo que comentas es bastante común en ese mundillo y me alegro mucho de que le des importancia a eso porque me esperaba un... No, 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 cardio que va. Pero qué bueno. Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Recordamos otra vez sus redes sociales por aquí y esperamos verte pronto, quizá un próximo vídeo entrenando. Está claro. Genial. Gracias a vosotros y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Living Sport.